¿Querés saber más sobre el cañonero? Que tiene toda la info, Leila. Mirá, ella la estamos viendo. Está ya adentro. Sí, 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 ya está navegando, señoras y señores. Ahí está nuestra gran amiga y compañera Leila Jiménez para darnos toda la información. Leila, volvemos con vos. ¿Cómo está todo ahora adentro de este cañonero con mucha historia? Vos sabés que, Chichi, ya nos estamos aprendiendo varios de los vocabularios marinos. Ahora. Navieros. Los términos, exactamente. Por favor. No, ahora estamos en el margen derecho de lo que es el barco, que se denomina la banda de Stribor. Y el margen izquierdo, que es Vavor. Enseguida vamos a ir del otro lado. Y algo que aprendimos también en las 13 horas de viaje que tuvimos es subir las escaleras del barco. Así que esto vamos a hacer ahora con Lorenzo. Lorenzo, no sé si vas a ir vos primero o voy yo. Bueno, para que ustedes puedan ver también todo lo que hicimos nosotros durante este viaje. Escaleras bastante empinadas. La primera vez con todo. Ahora ya de fino vamos subiendo. Así que la gente va a hacer el recorrido también de esta manera con nosotros. Y vamos a ir hacia lo que es la proa, que es la parte del frente del barco. Ahí vamos subiendo, ahí va a subir Lorenzo también, ayudado acá por los muchachos. Ahí está, eso. Subiendo de a poco para continuar nuestro recorrido hacia, decíamos, la proa entonces del barco. Y que ustedes puedan ver de frente también los cañones que hacen parte de la artillería de esta embarcación. Este es uno de los cañones principales. Atrás tienen los cañones antiaéreos. Y otra cosa, acá les vamos a mostrar. Este lado, mirá. Vamos a entrar a este lugar donde están justamente los libros que nosotros después vamos a hacer llegar a las instituciones educativas. Acá están las cajas de libros, varias cajas realmente que estuvieron preparando también los chicos de la producción para hacer la entrega de esto a las escuelas aquí de la zona de Puerto Rosario. Y mientras, seguimos haciendo también el recorrido de este lado. Aquí a un costado, después de la llegada, ya que hicimos ayer, a las 19 horas, una hora después, llegó el capitán Cabral, el P-01, que estuvo acompañando también esta travesía. Es otra embarcación. Y vamos a la timonera de Lorenzo. Ahí para que la gente pueda ver también desde dónde se controla todo lo que es la navegación del barco. Prácticamente donde se le da la dirección a la embarcación. A ver, vamos a subir por el otro lado. Vamos a dar la vuelta también para que puedan seguirnos en el recorrido. Este es otro de los cañones. Este es un cañón también antiaéreo para que ustedes puedan observar así también los que tenemos ahí detrás. Entonces, algo que les quiero comentar también, que aprendimos en este viaje, es que uno no dice, por ejemplo, necesito ir al baño, Chiche. En el barco no se dice necesito ir al baño. ¿Cómo es? En el barco, no. En el barco van al jardín. Ah, mira. No sé si quiere ir al baño. Se dice voy al jardín. Sí. Ese es uno de los términos que aprendimos acá. No, pero está bien, porque pensamos que se decía baño. Claro, baño, sanitario le decimos nosotros, ¿verdad? Pero en el barco se le dice jardín. Y ahora vamos subiendo. Ahí vamos a entrar, a la timonera. Este es un camino bastante estrecho. Y mientras, mira, va llegando la gente de a poquitito sumándose, teniendo en cuenta que es bastante temprano todavía, enseguida el barco va a estar habilitado para que la gente entre a hacer su recorrido, a tomarse fotos. Y mientras entramos en este punto, uno de los puntos más llamativos de una embarcación, que es donde se maneja esta la famosa rueda y donde se maneja la dirección del barco. Entonces, este es uno de los puntos más llamativos. Y de acá se ve prácticamente todo lo que es el paisaje del frente, de la dirección a donde va el barco. El jardín. Qué bueno poder ver esto, qué bueno poder recorrer, porque mucha gente estaba pendiente de esto, Leila. Mucha gente quería conocer cómo está ahí. La verdad que hay que hablar de un nivel de restauración realmente alucinante, donde la modernidad y la tecnología ya está presente dentro de este histórico cañonero Paraguay, Leila. Exactamente, y hay que comentar también, Chiche, que un tiempo después de la guerra estuvo sin funcionar el barco porque hubo un incendio en una de las calderas donde prácticamente la mitad del barco se quemó. Y por eso dejó de funcionar, dejó de operar. Luego, bueno, esto tuvo su reparación, volvió a navegar y ya en estos últimos tiempos con el cambio de los motores, motores nuevos, entonces finalmente hoy se puede dar su navegación de forma totalmente independiente. Este es el primer viaje de esta forma, después de 55 años, pero no va a ser el único porque ya está en planes también otros viajes y uno de los objetivos también de este viaje, Chiche, es traer servicios de salud a esta comunidad. Esto que va a ser el día de mañana, aquí en la zona de Puerto Rosario, entonces la gente de este punto tiene que tener en cuenta también que mañana van a tener asistencia en diferentes especialidades del área de la salud, entonces para que se puedan acercar. Un barco que realizó viajes por diferentes puntos, Puerto Casado, Bahía Negra. El viaje más largo fue de Italia a Buenos Aires y de Buenos Aires a Paraguay. Ah, mira. Cuando se realizó la construcción del barco, exactamente, porque se construyó en Italia, el diseñador fue un paraguayo, un compatriota, se construyó en Italia, llegó hasta Buenos Aires, en Buenos Aires se hizo el bautismo del barco y luego ya se trajo hasta aquí, hasta nuestro país, realizó 81 viajes, transportó a más de 51.000 combatientes, transportando también artillería de guerra, entonces un poco de todo lo que es la historia de este emblemático cañonero Paraguay. Qué barba, qué fantástico poder ver, conocer un poco más de la historia y poder mantener esta historia viva, ¿verdad? Por sobre todas las cosas de que esté en funcionamiento Nuevo Abuel nuevamente y que esté ahí en Puerto Rosario, en San Pedro. Los que están cerca, bueno, pueden aprovechar para verlo y más que nada las nuevas funciones que va a estar brindando con respecto a la atención médica. Así que, Leila, muchísimas gracias por este hermoso recorrido, un seguimiento desde temprano, en la mañana de hoy, en este feriado. Y más que nada los que están ahí en San Pedro no puedan ir a visitarlo, ¿verdad? Que puedan aprovechar estos días, este día que va a estar teniendo en ese lugar. Exactamente, va a ser hasta el jueves. Hasta el jueves va a estar el cañonero en este punto, aquí en la zona de Puerto Rosario. La gente va a tener la oportunidad de venir, sacarse fotos, conocer un poco de la historia y sobre todo esto en lo que tiene que ver también con el marco de la conmemoración de la firma de la paz del Chaco. Sí, y también aprovechando que si se acercan a este lugar, pueden donar todavía los libros de la campaña de Aña Moñé, acercando a esta localidad, justamente esas donaciones y teniendo la oportunidad de poder brindar un poquitito de cultura y lectura a este lugar. Importantísimo. Así que estamos muy contentos de que esto tenga varias situaciones en una misma información. Gracias por ver el video.